¡Gracias! 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 Arrancamos pensando en 6 puntos en la magia, la tiene Coen hacia el exo, muy largo. La tiene Coen, piensa en Jaramillo, sigue pensando en Campanita, se la queda muy cerca. Se presentan los gorilas, la tiene Carlos Coen, solito, buscando el paso. ¡Vamos! 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 La tiene Carlos Coen, pensando en el punto de la instalación, se la queda. ¡Vamos! 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 Para que termine el partido. La tiene los gorilas, pide la presión. ¡Vamos! 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 El gol igual es por otro lado, también ha dado muchas pasas. Un pas. La tiene Carlos Coy, pasacito fuerte, completo. Una jugada que parecía sencilla. Y se van arriba, nada más de los audios. Una jugada que parecía sencilla. Cortita, rompió uno, dos, tres, que se fue. Oli y Wey aquí. Y se van arriba, nada más de los audios. ¡Bésalo, bésalo! Pensando en el punto adicional. Esto va bien. Se la da a uno de los de Mook, que todo lo está ahí, si es de pie. ¡Bésalo, bésalo! ¡Bésalo, bésalo! ¡Bésalo, bésalo! Joel Díaz, que no han detalle lo mejor de los partidos. Un pase incompleto. Joel Díaz se prepara. El fútbol. Oli, que viene el fútbol. En el fútbol. Le pasa ese fútbol. Lo va a hacer en contra de la Outlaw Tiffany. Se preparan los gorillas, se preparan los turistas. Se preparan los gorillas, se preparan los gorillas, se preparan para Carlos Buell, en la conversión del puto, en el 8-3, pasa el puto, 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 pasa el puto,